Otra vez apareces de la nada Señor Yo no sé cómo le haces tú Aunque esté rendido y me abrace el dolor Sé que tú, que sólo tú, peleas por mí Sólo tú tienes el control De mi vida y de mi interior Sólo tú tienes el control De mi vida y de mi corazón Eres tú, mi amado Jesús Que me levanta de la nada y no me dejas caer Eres tú, mi amigo fiel En el vacío y lo profundo No me dejas caer Otra vez apareces de la nada Señor Yo no sé cómo le haces tú Aunque esté rendido y me abrace el dolor Sé que tú y sólo tú, peleas por mí Sólo tú tienes el control De mi vida y de mi interior Sólo tú tienes el control De mi vida y de mi corazón Eres tú, mi amado Jesús Que me levanta de la nada y no me dejas caer Eres tú, mi amigo fiel Eres tú, mi amado Jesús El vacío y lo profundo No me dejas caer No me dejas caer Eres tú, mi amado Jesús Tú, tú, tú Tú, tú